Fueron más de 17 mil espectadores que acudieron al show de Joan Sebastián el pasado fin de semana en Guadalajara, Jalisco. Su tour, La Última Maroma, presentó por última vez al Rey del Jaripeo con su espectáculo a caballo. Tras bambalinas, estuvo atento Diego Verdaguer. A pesar de la caída del cantante de tatuajes, el show continuó. Será esta semana que el cantante Gerardo Ortiz promociona en México el tema Y me besa, una cumbia ritmo de banda. Y me besa aquí y me tienta acá, me besa por todos lados, y me besa aquí y me tienta acá, me besa por todos lados. Por lo pronto la canción Quien se anima será la que ofrezca a sus fans de Estados Unidos. Monitor Latino informa, esta semana el tema No me pidas perdón de la banda MS ocupa el casillero número 3 de las rolas más tocadas en la República Mexicana. Intocable gana dos posiciones, del 4 llega al segundo puesto con Dímelo. Una semana más, calibre 50, es el Rey en el primer puesto, con su canción Tus Latidos. ¡Suscríbete al canal!